Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, continuamos con otro vídeo de productos terminados os dejaré en la cajita de información los enlaces de los vídeos anteriores para que los podáis ver en el caso de que no los hayáis visto ya anteriormente en este caso pues ya son, digamos, productos con fragancia, digámoslo así son un perfume, dos colonias y dos desodorantes esta colonia, perdón, este perfume es el último que he terminado es este de Moshino, el Hippie Fizz decir que este perfume me encanta lo tengo desde hace bastante tiempo, lo estuve utilizando muchísimo y ya cuando estaba por aquí lo empecé a utilizar únicamente en ciertos días porque me daba mucha pena acabarlo si lo vuelvo a encontrar de oferta seguramente lo compre a día de hoy no lo he vuelto a comprar por el hecho de que tengo un montón de ellas empezadas y bueno, quiero ir variando fragancias y ir acabando productos porque tengo todo lleno de productos para terminar y utilizar y la verdad que me da bastante fatiga ver la casa tan llena de cosas, tan desordenada y demás entonces este sí me ha gustado muchísimo y sí repetiría este producto que he terminado ya es el segundo, si no estoy confundida es el de monogotas de melón sí me gusta, pero yo el problema que lo veo a estas colonias del Mercadona es que yo me la pongo, huele genial pero a las dos horas no huele es cierto que es lo que suele pasar con la mayoría de colonias pero bueno, yo a lo mejor de esta colonia me la tengo que utilizar varias veces al día y al final pues siempre utilizas más producto que con un perfume que a lo mejor te echas un poco y ya te dura todo el día por lo cual, sí, posiblemente la compré para diario pero tampoco es un indispensable y terminé por otro lado esta colonia de Benetton creo que ya no la fabrican yo la compré en una vez que fui al Carrefour estaba liquidación, creo que me costó 4 o 5 euros es decir que el olor me ha gustado muchísimo es una colonia muy fresquita y si la encontrase repetiría seguramente ahora en relación a los dos desodorantes que he terminado terminé por un lado este de Garnier sí, me gustó no es que notara una duración muy larga del desodorante y también lo que me gustaba es que no resecaba porque hay algunos desodorantes que digamos que resecan la zona de la axila y este no me ocurría el olor era bastante agradable no creo que vuelva a repetir no es un desodorante que me haya encantado entonces no creo, si repito pues era porque a lo mejor he estado a oferta y me hace falta y cojo ese en vez de otro y también he terminado este desodorante Sannex de la gama Natur Protect este es para pieles, es que no sé cómo ponerlo para pieles normales dice 24 horas de 24 horas de, entiendo que es que dura la fragancia yo no he notado que me aguante 24 horas lo compré, estos dos los compré por lo mismo este indicaba que tiene 0% de de esos productos y que tiene mineral de alumbre sin embargo, creo que fue en este al leer los ingredientes tiene potasium alum con lo cual no tiene esto pero no deja de tener no tienen aluminio, cloro, hidrate pero si tiene potasio de aluminio por lo cual creo que sigue teniendo aluminas digámoslo así y este me pasó lo mismo dice, donde está enriquecido con mineral y té deja respirar la piel, sin alcohol, tal, tal, tal le quité la pegatina vale, en esta pegatina de aquí atrás si no recuerdo mal ponía lo mismo libre de aluminio o algo así y tú lees el tercer ingrediente tiene alcohol tiene silicona, dimeticone por lo cual no creo que lo vuelva a comprar creo que no es que ahora por utilizar productos de aluminio nos tengamos, o sea, porque ha salido el rumor de que los productos, los restaurantes que contienen productos de, contienen aluminas crean cáncer de mama o generan cáncer de mama no es solo por eso pero si podemos utilizar o evitar utilizar ese ingrediente y el producto no sale bueno pues prefiero evitarlo nada más que eso entonces, con estos restaurantes tengo otros porque compré un 3x2 en el Carrefour porque, claro me confié de esto que vas a prisa si compres y te va pues tiene 0% de aluminio pues lo compro pero es lo típico hay que leer bien los ingredientes antes de comprar entonces, en relación a estos 5 productos que repetiría sí o sí o me gustaría repetir un poco más para adelante es el perfume de Mochino y en relación a los otros 4 pues si me coincide los compro bien pero no es un producto que quiera comprar sí o sí y nada más pues hasta aquí el vídeo me gustaría que me dijere si habéis probado algunos de estos productos o qué opináis al respecto y nada más nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!